y que me ha llegado de alejo que me ha hecho muchísima ilusión hacer este unboxing un peluchito que me han mandado para mí vale esto me encanta esto es la típica tapita que pones en las tazas hoy que bueno me encanta el tacto que tiene súper bonito hola qué tal bueno bienvenidos un día más los que me conozcáis sabéis que soy súper ultra mega fan de las tiendas de alejo que soy incapaz de pasar por una tienda con la vaca y fuera y que yo no entre no compro siempre pero por lo menos tengo que hacerme el recorrido y si muchas veces pues sí que compro entonces me escribió la tienda de alejo esto no es una colaboración ni nada vale simplemente lo enseño porque me apetece me escribió una chica pues que trabaja dentro de alejo no sé qué cargo tiene y me dijo que era pichete de hace un montón de tiempo que muchas gracias porque si era súper fan y que me querían enviar un regalito con cosas de alejo por pues por todas las veces que había hablado de alejo y demás así que yo encantada le di mi dirección y me ha llegado esta caja llena de cositas en la tienda de la vaca y digo pues lo voy a enseñar en un vídeo insisto no es una colaboración lo enseño porque me apetece y porque yo creo que a todos nos encantan las chúminas y las chorradas y las cositas tan cookies y tan monas que tienen en esa tienda así que me ha llegado la caja y vamos a ver qué hay dentro me ha llegado esto que creo que es como un masajeador para el pelo por lo que veo yo aquí y que se ve que estimula como el crecimiento capilar intuyo y esto que lo tienes que hacer cuando te lavas el pelo o en seco vale es así vale se coge de aquí y pues supongo que tendrás que hacer masajitos circulares lo que no sé es si se hace en seco o en mojado cuando te lavas la cabeza si vosotras lo sabéis ponérmelo en comentarios por favor muy mono el colorcito también muy bonito esto el otro día que mía se quedó a dormir en casa quería dormir la niña con esto y le dejé meterse en la cama y luego lo volví a meter os dejo por aquí un trocito donde os lo enseña mía esto es una monada es un peluchito que me han mandado para mí y éste se queda aquí a dormir estos dos son huéspedes fijos de mi casa vale bueno quien no se acuerda de ratón por favor ponedme si sois del team que os acordáis de ratón el famoso ratón de mía este vive en mi casa y siempre que mía duerme aquí como hoy que se queda a dormir este y este que éste se lo compré en el parque de de cabarce no siempre duermen aquí vale y creo que éste se une a la chupi pande de casa de la nona aquí están los tres me gusta un besito a la noni porque te encanta snoopy me encanta vas a hacerme un dibujo en esa libreta vale porque te encanta snoopy ahí vamos a enseñar mira un cisne un cisne verdad que también nos han regalado de alejón a que sí eh como lo íbamos a llamar le tenemos que poner nombre pero ya os adelantamos que con quien ha dormido el cisne ha dormido con la nona y contigo si nos lo hemos llevado a dormir esta noche ahí me vas a hacer un dibujo hay colas hay colas y estrellas estrellitas pues nada un dibujo que es la noni y este también se va con mi ochi vale vámonos me han enviado esta bola de navidad ay que mona por favor que lástima que yo sea una grinch de la navidad que pone te quiero para toda la vida monísima pero yo soy el grinch o sea absolutamente no me gusta nada la navidad y mi casa no la decoro recuerdo decorarla no sé si el año pasado o el anterior por mía porque me lo suplicó pero yo por mí no cuelgo ni nada entonces lo voy a llevar a casa de dana que eso parece la casa de la navidad y que ponga dana en su árbol esta bolita que es monísima te quiero para toda la vida pues esta la voy a llevar a casa de dana que ella sí decora toda su casa de navidad lo único que realmente abrí fue el peluche de mía y otra libreta que también la quería la quería la quería y se la regalé y se la llevó a casa de dana ya y os dejaré también por aquí un clip que le grabé con la libreta enséñala enséñala tú a que la querías hoy ¿eh? ¿eh? ¿y cómo? ¿qué lleva ahí? ¿qué te da tanto gustito? un excursion healthy eating un challenge de 30 días desafío de alimentación saludable de 30 días oh, qué curioso alimentación saludable esto sí que va mucho conmigo ¡ay, qué gracia! asegúrate de comer tres piezas de fruta al día hoy toca legumbres cocina un plato creativo evita tomar bebidas azucaradas hasta finalizar el reto no te prives del postre disfrútalo conscientemente invéntate tu propio batido verde empieza a leer las etiquetas de los alimentos cuando hagas la compra ¡ay, qué gracia, ¿no? vale, esto me encanta vale, vale esto me gusta mucho es muy mi rollo a ver ah, bueno esto es una cartita ¿ves? life is beautiful Alehop un paquete lleno de amor del bueno para una Alehopper muy especial esperamos que disfrutes de cada uno de los regalos repletos de alegría y positivismo que te caracterizan hemos incluido algunos regalitos para Miuchi por ser una superhermana mayor un abrazo muy fuerte el equipo de Alehop ¡ay, qué monos! por favor si es que como no voy a ser fan de Alehop esto ¡ah! esto también me gusta mucho esto es la típica tapita que pones en las tazas cuando te haces un té o yo que me llevo el café muchas veces a hacer sesiones de coaching y se me va enfriando me quitan las gafas porque refleja el arroz de luz el problema es que sin ellas no me veo ¡ay, qué mono! estoy mejor que nunca ¡buenísimo! ¡ideal! y este color que me encanta ¡eh! ¡uy! ¡libretas! bueno Alehop si veis este vídeo y me queréis mandar alguna otra cosita en algún otro momento lo declaro desde aquí yo soy fan de la papelería a veces voy solo a Alehop a comprarme vuestros bolis o sea libretas bolis todas esas cosas me vuelven loca Stay Positive ¡ah! no es una libreta es una agenda agenda 2024 Stay Positive vale, vale, vale me gusta también va muy conmigo la agenda del 2024 me viene de perlas os cuento una particularidad mía ¿sabéis que yo uso tres agendas a la vez? una semanal otra también semanal pero que la tengo a vista abierta todo el día y otra diaria tres agendas a la vez llevo o sea que me viene fenomenal la del año febrero esto es mira, ves un calendario del 2024 también qué ilusión que me hacen a mí estas cosas lleva la base esta vale y aquí vas poniendo ¡ay! qué mono para tenerlo así a la vista en mi despacho ¡me encanta! ¿ves? ya no, Ari tienes ahí a la vista todo el mes y así tienes todas las hojitas del mes ¡me encantan! y luego cada una lleva un mensaje de estos positivos que me gustan a mí The only limit is your mind los límites solo están en tu mente be stronger than your excuses sé más fuerte que tus excusas me encanta esto va directo a mi despachito donde hago coach en el comer esto también va para casa de Dana ¡ah no! esto es para mía mira qué mono ¡ay! son pincitas son pincitas con el el gorrito este de navidad pues esto se lo voy a regalar a mía van dos dreams inspire creative ¡ay! qué mono me encanta el tacto que tiene súper bonito esto esto me encanta esto es una libre es que yo estas cosas las utilizo muchísimo ahí me pongo yo mis cosas por hacer mis ideas creativas los vídeos que quiero subir los ejercicios bueno bueno esto yo yo lo hago polvo tengo sí me encanta seguir teniendo también te lo digo mirad qué bonito que tiene puntitos las hojas doraditos y el tacto es súper gustoso vale amo esto lo amo una tacita que me encanta a ver me mimo porque me lo merezco efectivamente sí señora estoy mejor que nunca vamos a abrirla esto es para mis cafetitos ay qué bonita es ay qué bonita mira mira el corazoncito que lleva aquí me encanta preciosa preciosa más cosas hoy elijo ser feliz se nota que es que me lo han hecho para mí es que va con mi rollo total otro blog de notitas me flipa que yo te diga que me conocen muy bien mira encima este boli que lleva soy una obsesa también de los bolis esto también se va directo a mi mesa mirad mira mira justo con mis ejercicios de coaching agradezco para poner tres cositas y tareas de hoy yo soy una loca también de ir escribiendo todo lo que tengo que hacer en el día no sé si sois de mi timo o no y luego me encanta o tachar o subrayar normalmente subrayo en amarillo en amarillo lo que ya voy haciendo uy si tengo yo aquí para rellenar vale gusto 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 a mi mesa de despacho también y este boli ay mira que guay y lleva un imán para la nevera pero no lo voy a utilizar para la nevera me lo voy a colocar en mi mesa de despacho y este boli como es este boli por favor con esta joya aquí como me lo vea mía me lo a lo verla te lo digo y este color me flipa me encanta me mandan un montón de cosas ¿eh? ¿qué es esto? who am I ¿quién soy yo? no sé parece un juego a ver ay que risa ay que risa que esto es un juego ¿no? ay que gracioso lleva como un montón de gafitas entonces yo creo que esto te lo pones aquí a ver Maribel piensa un poco me pongo esto no lo entiendo ay que me veo espérate que estoy en pesa un momento vale la chica se pone lo mismo que llevo yo y ha escrito con este rotu que luego se borra vaca hostia escúchame he cortocircuitado si estuviera ahora mismo Danas estaría meando de risa de verme vale si yo llevo aquí vaca ellos saben el animal que tengo aquí escrito entonces ellos tendrían que como que hacerme pistas ¿no? y yo descubrir el animal vale ya lo he pillado tampoco era difícil es que estoy espesa con estas cosas vale perfecto hostia pues estas navidades jugamos en familia vamos y nos partimos de risa vale vale ya lo he pillado pones aquí el animal los demás lo ven supongo que te darán pistas o el de enfrente hace mimo y tú descubres quién es ahí va esta bolsita no sé lo que es son disquitos de estos muy bien muy bien esto también me viene fenomenal me encanta también dos coleteros yo siempre siempre llevo goma porque me encanta cogerme el pelo así que esto me viene también súper bien y son muy monos luego aquí otro juego en el que voy a quedar en ridículo porque no lo voy a entender combina los triángulos espérate yo soy de mala para esto de verdad ¿eh? bueno y aquí aparecen estas dos bases aquí tenemos triángulos y no os voy a explicar el juego porque ahora si a priori yo no lo entiendo a ver vale gana el jugador que se deshace antes de todas sus fichas digo yo que hay que intentar cuadrar las fichas rollo así rollo así bueno muy bien pues nada este se lo voy a regalar también a mía yo me voy a quedar el de descubrir con mimo qué palabra hay escrita aquí este lo voy a dejar en mi casa para jugar en familia y este se lo voy a regalar a mía que me llama menos la atención y lo último ya y con esto terminamos por favor qué fantasía mirad qué bufanda tan bonita mirad cómo acaba con estos flequitos es súper suave y me gusta un montón ay qué gustito no me digáis que no es bonita vale y estos colores así en rosita en azul estos colores así pasteles me encantan pues ya está ya he vaciado la caja esto es el regalito sorpresa bueno sorpresa me escribió la chica pero que no me lo esperaba y que me ha llegado de Alehop que me ha hecho muchísima ilusión hacer este unboxing porque todo lo de Alehop me encanta y espero que os haya gustado a vosotras también decidme que no soy la única que se vuelve totalmente crazy cuando veo una vaca en la calle y va directa a entrar y hacer el recorrido por la tienda así que nada os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto por aquí que estoy muy productiva no os podéis quejar que estoy subiendo dos vídeos todas las semanas no fallo no fallo no para no para no para la máquina de subir vídeos así que nos vemos muy prontito en este canal y como siempre viendo la vida con el vaso mediano os quiero adiós